Muy muy buenos días amigos, el día de hoy vine a pescar aquí en Las Piedras, La Victoria, en Osna Aquí vengo aquí, llegando apenas, y ahorita viene el amigo Oscar Vamos a hacer una pesca y tal vez una cocina Y a ver que sale amigos Vimos aquí la pesca, aquí en Osna Y empezó a lloviznar, el amigo Oscar Que ve tanto calor, hasta lluvia era, son guasarón que la voy a agarrar Y se viene el agua señores ¿Ves cómo se mira? Ahí se mira la, la guasarón Una recia, aguasarón allá Aquí andamos pescando El amigo Oscar Aquí tenemos un estallito del mar De frente con los chicos Y cayó la primera señores Estoy cayendo la primerita Creo que sí señores, aquí venimos un nuevo punto aquí Aquí me encontré el amigo Juan, que anda pescando Voy a ver, voy a ver que sacamos aquí esta área Nueva área Aquí hay una Aquí hay una Estoramos a otros señores es una una pesita quedó muy chiquito todavía para el agua y 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